Bueno, hablamos de fútbol, jaja, al fin, carajo. No, después de tiempo. Sí, qué sufrir, ¿no? Qué sufrir y qué. ¿Vos cómo estarás, viejo? ¿Vos lo veías como campeón? Mira, mi candidato era Francia, de entrada, ¿no? Sinceramente. Y después, claro, sin Benzema, decía, bueno, no va a ser lo mismo, pero seguía siendo mi candidato. Yo quería que salga de Argentina. Claro. Sí, a mí me gusta Argentina. Lo seguimos el fútbol argentino desde siempre, así que hacía fuerza. Pero fue tremendo, ¿no? O sea, uno, el que le gusta el fútbol, disfruta de estas cosas, ¿no? Porque tiene, aparte de las emociones, está la parte para analizar, para incluso discutir, ¿no? Porque eso es lo lindo del fútbol, que te genera esa polémica también, ¿no? Fíjate en lo siguiente. Esta va a ser la final más recordada, porque además es el partido más recordado de este Mundial. Hay otros partidos que uno, tenés que acordar el partido Brasil-Italia, por ejemplo, ¿te acordás? El famoso de Tele, que todo el mundo se acuerda, no fue la final, pero todo el mundo se acuerda por la vertiginosidad con la que se jugó y todas estas cosas. Pero este partido es el mejor partido del Mundial. O sea, no podía ser mejor el postre que lo que fue. Fue fantástico. Fue tremendo, claro, porque el dramatismo que tuvo, yo creo que ninguna final la vivió, porque hubo otras finales dramáticas. Si vos querés, hablábamos Argentina 78, ¿no? Sí. Holanda, bueno, Países Bajos con Argentina. Se empata Holanda a la Argentina y después van a la larga y ahí se define, pero con una diferencia de dos goles. Claro. Acá hay dramatismo en los 90, dramatismo en el alargue y dramatismo, ni que se diga, en los penales, ¿no? O sea, ninguna final fue tan larga y con tantos episodios así épicos, dramáticos, ¿no? Fíjate que la gente se olvidó de Goicochea, ¿no? Sí, ya quedó, ya. Aparecen otros, ¿no? Donde hay uno, hay otro, apareció Martínez, Divo Martínez. Y, bueno, impresionante. Vos sabés que a mí me pasa con la jugada del gol que cerró Francia faltando nada ya en el alargue que pudo ser el 4-3, ¿no? Sí, sí. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sí. Me pasa, como decía, lo de Racing con el gol de Chango Cárdenas. No la quiero ver de nuevo porque por ahí entra. En el caso de Chango Cárdenas, por ahí sale, ¿no? Claro. ¿Vio? Claro, impresionante. Qué salvada esa, ¿no? Si hubo una araña amarilla en el fútbol, Divo Martínez, haciendo recuerdo a Lef Yashin con la araña negra, ¿no? Porque esto fue una araña, vio. Se estiró completamente. Fue fantástico eso. Porque ya estaba. Claro. Y es, o sea, Divo Martínez es la escuela del arquero argentino porque es lo que hacía atajada a Fillol con pie en mano. Sí, señor. Sí, señor. Y la salvada, esa es similar a la de Fillol. A Fillol lo salvó el poste, ¿te acuerdas? Con Resenbrink. Sí, señor. Faltando pocos minutos ahí para que termine el partido. Iba uno a uno y la pelota se estrella en el poste. Dramático, o sea, tremendo. Sí. Pero esto de aquí ha sido... Además, ¿sabes qué? Fue un buen mundial. Sí. Encima de todo fue un buen mundial. Ahora ya aparecieron a decir que no fue penal esto, que le dieron chance a Argentina. Es una tontera. Eso es una tontera porque cuando vos lo ves de atrás, el foul que le hacen a Di María, le corre la pierna, pues. Y correrte la pierna en el área es penal. En cualquier lado del mundo. Sí, lo toca. Y ahora la tendencia del mundial era siempre favorecer al atacante, digamos. Sí, señor. Porque lo rozaban era falta. O sea, lo que querían era eso, justamente, ¿no? Darle al fútbol que sea más dinámico, más ofensivo y menos agresivo. Y algo lo había anticipado Pierluigi Colina, el jefe de los árbitros de FIFA, el italiano. Oye, explicaron que el mundial iba a ser así y iban a reponer todo el tiempo posible como ocurrió. Los partidos, por lo menos, tenían siete minutos de adición, ¿no? Salvo alguna excepción. Y después hubo diez, once minutos, hasta más. Entonces, no, a mí también me gustó. Y siempre con esas, con las también sorpresas y decepciones que siempre hay, pues, ¿no? Porque eso es el fútbol. Claro, pero fíjate la paradoja. Hoy día leía la última página del deber donde dice, che, hay que volver al potrero nomás. Mirá lo que estamos haciendo. Lo tenemos. Ah, y mirálo, mirálo, este, Maradona, eh, Messi de potrero. Di María de potrero. Total. Benzema, de escuela. No, perdón, más de escuela, porque... Ah, ¿cómo decir? Mbappé. Perdón, Mbappé, quiero decir, este, más de escuela. Sí, porque Benzema, Benzema es de esa línea, es de potrero. Benzema es de los potreros, claro, por la edad que tiene. Pero en cambio, Mbappé, Mbappé es un jugador hecho en escuelas ya. Ese no, ese no conoció nunca un ladrillo en la cancha. Claro, sí, exacto. Claro, y lo que pasa es que cuando te formás, yo creo, en potrero, o sea, los pozos, las piedras, las matas, el desnivel, o sea, te obliga a gambetear y no a pasar la pelota porque se va a cualquier lado, digamos. Sí, señor. Y esa es la tentada, la dificultad te ayuda a mejorar, pues, ¿no? Y te enseña a pisar la pelota. Claro. Te enseña a pisar. Ojo que hoy día, con la velocidad que se juega, la pisan para poder darle más fuerte, no para hacer pausa. En cambio, este Messi, este Messi de ahora, pudo haber jugado en los 70. El Messi de este campeonato mundial pudo haber jugado en los 70 porque la tenía, la retenía, iba para atrás, él solito buscaba su ubicación y de ahí largaba. Y además, los pases sin mirar, sabiendo que el tipo va a llegar o que el tipo tiene que llegar. Claro, porque el pase que le hace para el segundo gol, ese con cara externa hacia la derecha, es tipo Magic Jordan, Magic Johnson en el basket, ¿no? Sí, señor. Que miraba para un lado, como después Ronaldinho, así en el fútbol, pero él mira hacia y le da, pero como que casi adivinando, ¿no? Pero además, ¿sabes qué pasa? Esto de que hablaba, ¿no? De lo que está ahora, digamos, se está, no discutiendo todavía, pero es como parte de un análisis, ¿no? Del potrero y la academia. Y lo que pasa es que Messi, que tuvo una complementación de su formación en una academia, si querés, la masía. Pero Messi, o sea, utiliza todo. Utiliza el potrero, utiliza la academia, pero sabe cuándo hacerlo. Messi sabe cuándo gambetear y sabe cuándo pasar la pelota, ser, digamos, ¿no? Porque él hace eso. Rara vez lo va a ver equivocarse. Él elige siempre correctamente. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Probablemente la elección correcta es de academia. Pero digamos, porque él sabe cuándo ya. Por eso te digo, arriesga menos. La academia arriesga menos. Sabe perfectamente, se deben medir los espacios y los tiempos. En el fútbol de potrero, el fútbol de potrero es eso. Es la repentinización inmediata. Todo es inmediato. Claro. Claro. Y además, que te obliga a improvisar el potrero. En cambio, la academia es como que, como dice Juan Manuel Lillo, que es el que plantea un poco esta... Dice, ¿qué estamos haciendo? Y que ya Cruz lo dijo en su momento. Hace rato. Claro, que la academia, o sea, que te robotiza, te mecaniza. Pase acá la tenencia de la pelota, pasando, 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 como juega España. España pasó, ¿cuántas veces? Uh, mira, España se pasó 120 veces la pelota sin patear, antes de patear al arco. Qué bárbaro. Sí, pero le quitó toda la sorpresa al juego, ¿no? Y están preocupados hoy, hoy los españoles están preocupados con eso. Claro, porque hay que, o sea, por eso Messi es distinto, digamos. Es distinto. Messi sabe dónde gambetear. Iniesta todavía tenía, era de escuela, pero también muy parecido a Messi, porque tenía gambeta, ¿no? Sí. Yo veo Xavi Hernández, es más ese de, ¿no? Académico, ¿no? Muy organizado, muy ordenado y, pero claro, talentoso, pero tenía esos complementos perfectos que eran en su momento en el Barcelona, Messi e Iniesta, que rompían cualquier esquema. El talento rompe esquema, ¿no? Eso te ha visto, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ahora, en la vereda del frente, lo de Mbappé es increíble, ¿no? Qué jugador, ¿no? Ah, no, tremendo. O sea, en ese estilo, Mbappé es más de la línea de Cristiano Ronaldo, ¿no? Vértigo, potencia, ¿no? Esa velocidad. Esa velocidad. Es claro, son grandes jugadores. Sí. El jugador completo es el que nosotros, a nosotros por lo menos nos gusta este jugador. Claro, por supuesto. Desde los Pelé para acá, ¿no? Sí, señor. Sí, ahora lo de Mbappé, esas corridas, se tiró un par de corridas por la punta izquierda. Sí. Que le sacó dos metros partiendo del mismo sitio con el contrario y terminó allá con dos metros de ventaja como para tirar el centro atrás, amigo. Qué bárbaro. Sí. No, claro, me decía este muchacho que fue allá a catar este Piqui Vaca. Ya. Que mandaba informe de allá. Y estuvimos el otro día conversando acá, que ya estaba de vuelta, y me decía, porque le pregunté quién lo había impresionado. Y me dice que Mbappé, porque otra cosa es verlo en Mbappé en el estadio. Claro. O sea, la velocidad que tiene, y es verdad, es impresionante, ¿no? O sea, la velocidad. Claro, pero vos no vas a ver tanta sutileza. Lo que pasa es que si uno entra en comparar, digamos, ¿no? Uno y otro jugador. Sí, es impresionante Mbappé, pero Messi es mágico, digamos. Sí, es mágico. Esa es una diferencia. Sí, sí, sí. Sí, es otra cosa. Messi, Messi está fuera. ¿Sabes qué? No lo podemos medir con nada. Es el jugador más ganador de la historia del fútbol. Entre otras cosas. El más ganador de la historia del fútbol. A mí, vos sabés que yo soy, en selecciones, a mí Brasil me sigue tirando porque, claro, yo aprendí a ver fútbol en Brasil a mis cuatro o cinco años, que nos tuvimos que ir obligados. Entonces, lo vi jugar a pelea allá. Me llevó Rolly Aguilera. Vos sabés que Rolly Aguilera y Chino Aguilera nos llevaron a ver dos partidos. Uno con el Botafogo y otro con Portuguesa, dos esportes. Y habíamos visto el Mundial del 62 en Chile. O sea, eso te mete al fútbol obligado, ¿no? Y ser hincha de Brasil. Y Brasil salió campeón encima. Así que, pero no he visto yo un jugador hoy con la capacidad y con las calidades de Messi. Creo que, y me alegro además, que después de treinta y tantos años se escriba otra historia de Argentina con un tipo humilde, decente, sin trampas y encima sin fanfarronería. Estaba siempre, siempre haciendo lo debido, aun cuando tuvo, me sirvió para mi artículo. ¿Qué mirá bobo? Me sirvió para mi artículo este domingo, porque qué buena que estuvo. Qué buena que estuvo, porque le deben haber llenado la bolsa también, ¿no? Claro, claro, justamente, ¿no? O sea, Messi creo que, bueno, en este Mundial hizo todo, ¿no? Todo, todo. Porque hasta reaccionó, o sea, el argentino se sentía, o sea, representado futbolísticamente, pero quería identificarse con algo más en cuanto al carácter como lo tenía Maradona, digamos, ¿no? Y apareció en ese momento reaccionando y con ese ingenio para decir frases como las tenía Maradona y le salió eso, ¿no? O sea, ya estaba completo. El argentino se sentía totalmente representado por Messi y solo le faltaba el título. Y al final lo consiguió. O sea, ¿qué más? Superó absolutamente a todos. Sí. Sí, no hay vuelta, no hay vuelta con eso. Claro, los brasileños van a decir, pero no tiene tres Mundiales. No, pero tiene un Mundial. Y mirá en qué nivel lo sacó y a los cuantos años. Aquí en mi casa, aquí en mi casa, mi hija y mi mujer dicen que Messi puede jugar el próximo Mundial. A ese nivel. Yo creo que sí, ¿sabes? ¿Vos también crees? Sí. Yo creo que sí puede. Claro, si él se administra, pues, ¿no? Esa más. Bueno, depende de la motivación que tenga, nada más. Porque es, digamos, la forma de vida que llevan. Y más, Messi, vos lo ves, Messi lo único que piensa es estar con la familia, hacer una vida tan tranquila, bien entrenado, como se entrena. Y con la alimentación que llevan y todo, tranquilamente pueden jugar. Sí. Ahora, ¿vos crees que vuelva a jugar bien o con ganas a Francia? Ha sido muy fuerte. Hoy día había una camiseta del Paris Saint-Germain en un lugar con el número 10 y el nombre de Messi, para que la gente se limpien los zapatos al entrar. Sí. Bueno. Qué gana. Yo creo que Messi, ¿sabes qué? O sea, en el Paris Saint-Germain deben estar pensando todo. El presidente. ¿Cómo hacemos para venderlo? O sea, no. Yo digo, ¿en qué fallamos, digamos, no? Para no... Está saliendo mal. O sea, porque la motivación de... O sea, Messi motivado en la selección argentina es otro. Lo demostró. Sí, sí, sí. Entonces, dale un lugar donde se sienta cómodo y vas a ganar vos. Porque él en el PSG estaba bien, pero no estaba tan cómodo con la selección argentina. Entonces, para tenerlo, tenés que darle ese ambiente y explotarlo al máximo, ¿no? Vos sabés, porque si todo es negocio, ellos lo llevan también por imagen, por negocio, porque quieren ganar. Pero ¿sabés la cantidad de camisetas que está vendiendo Argentina hoy? Yo creo que nunca en la historia pasó lo que está pasando ahora. La camiseta de Messi en todos los sitios adidas desapareció. No hay, se agotó. Claro. No hay, se agotó mal, oye. No hay, se agotó malo, oye. Entonces, es tremendo. Yo creo, no sé, a mí me parece que... ¿Sabes qué? El campeonato ideal para Messi hoy, para mí, es el inglés. No, no. Ahí sería un espectáculo, Messi. Porque el fútbol inglés es distinto y ahí, insisto, o sea, ahí tiene el marco, todo, ¿no? Hay apoyo, hay respeto, todo, y él se sentiría cómodo, pero será, no sé, pero... Puede volver al Barcelona también, puede volver al Barcelona. En Barcelona están con ganas de tenerlo. ¿Vos crees que sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no, ¿sabes? Pero sería un mal retorno porque ya no tiene la constelación y él necesita jugadores con los que pueda sentirse, jugar, hablar futbolísticamente, entregar una pelota y que te entregue una pelota. Y él, en su época, en Barcelona tenía eso, tenía compañeros brillantes. Claro. Ahora, lo único que yo creo que lo podría hacer, animarse a volver al Barcelona sería que está Xavi como técnico, con el que se lleva, son amigos. Claro, por supuesto. Se lleva muy bien. Oye, se nota que es una excelente persona, Xavi. Por ahí, pero después, por lo otro, no creo. Pero qué, 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 no sé, qué diría Messi, ¿no? O sea, qué hará, pero mientras tanto, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, mientras tanto, disfrutémoslo. Ahora, ¿qué te pareció esta manera de ningunearlos a los jugadores de parte de la televisión pública argentina? Los jugadores se aburguesaron, se desclasaron, ya no sienten la camiseta. Todo porque no aceptaron ir a la Casa Rosada, que además es una... 78, 86 estaban en la Casa Rosada y ahora no están. Pero no están por una razón fundamental, ¿no? Claro. No, yo creo que lo que pasa es que esta es una generación distinta a las anteriores, ¿no? Para empezar, ellos se criaron afuera prácticamente, la mayoría, ¿no? Desde el mismo Messi. O sea, quieren su país, tienen su familia, todo, pero ellos no están inmersos ni en la política ni nada. Habrá alguna excepción, ¿no? Pero después, es como que ellos no quieren meterse en ese problema, que es el problema de otro. Pero ellos están con la gente, ¿no? La gente, incluso, a veces, digamos, se portó mal con ellos, pero ellos reconocían que le debían título. Sí. Que era por eso, ¿no? Entonces, hasta ahora le compusieron una canción para que canten la gente, ¿no? Primera vez que sucede eso, has escuchado, ¿no? La que... No. Compusieron los de la selección. No, no, no la escucharon. Han compuesto una, pues. ¿Ah, sí? Que... Sí, sí, sí. Y... Al revés, la hinchada les componía a ellos. Ahora ellos han compuesto una y no está mal, te digo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ahora... Sí, sí, sí. Pero además tenés el problema de Chiquitapia cuando le quisieron hacer el golpe desde Alberto Fernández, Máximo Kirchner y lo demás. Quisieron hacerle un golpe y ponerlo a Verón. Y claro. Chiquitapia es un personaje especial, ¿no? Chiquitapia no va a Luján, por ejemplo, donde iba... Eh... Bilardo. Chiquitapia va donde la difunta Correa, ¿no? Sí. Es distinto, es un personaje. Es un personaje y además, este... Es... 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 Parte del viejo fútbol que uno quisiera extirpar ya de Argentina. De... De... De los acuerdos, de los... Fíjate cómo sube camioneros y toda esta cosa. Porque es el suegro, le armaron las cosas. Él siempre está en... Pero aquí se hizo valer porque dijo... Este... Alberto ha pedido que vayan, decíle a ese hijo de puta que no voy. Sí. Es muy fuerte mandarle decirle al presidente, escuchame hijo de puta, no voy. Claro. ¿Ah? Sí. Sí. Y dice que... Bueno, llegó a las dos y media de la mañana de Argentina la selección. Y en el seis había ido un grupo improvisado a recibir lo que tiene relación con el gobierno. Y ahí los jugadores le hicieron el oso nomás como... ¿No? Y hasta Chiquitapia dice que también contribuyó para que no... No tengan la posibilidad de acceder a los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que los jugadores... Claro. Yo te insisto, es otra generación. Ellos están... Además, ellos escuchan todo lo que pasa en la Argentina y cómo está viviendo la gente. Sí, claro. ¿No? Que se ve afectada por tantas cosas. Incluso algunos de ellos ya no van ni a vivir a la Argentina y se compran mansiones en Miami como el Juan Agüero, ¿no? Y, este... ¿Qué no se quieren meter en eso, no? Yo entiendo, además. No, no. Qué lindo es esto el del Kun Agüero, ¿no? De estar ahí, de estar pendiente, de compartir. Parece que es una buena persona él, ¿no? Sí, sí, sí. Se lleva muy bien con Messi y con todos, vos lo ves, ¿no? Además, que es un personaje, digamos, carimático, ocurrente, como que distiende el ambiente. Cuando era el ambiente muy tenso por la situación, ¿no? De tener que ganar o ganar. Y él apareció ahí y empezó a hacer como un escape, digamos, dentro de ese grupo que estaba, ¿no? Con la obligación de ganar o ganar, ¿no? Sí, la verdad que es un personaje positivo en esta historia ahí en la parte final, ¿no? ¿Y siguen dando vueltas los jugadores hasta ahora? Porque muy largo, muy largo el periodo. Escuché que ya un helicóptero los iba a sacar de donde estaban, porque imagínate de qué hora también están. Ya muchos querrán ir a sus pueblos, a sus ciudades. Oye, me gustaron mucho las historias individuales de cada uno de los jugadores. Saber lo que les ha costado. Eso es impagable para que el público las conozca, porque se aprende a respetar más. Y no es que nacieron en la cajita de oro y que no merecen. Hoy día alguien tontamente escribía, están ganando 48 millones de dólares. Repártanlos entre... Somos 48 millones de argentinos. Bueno, y ¿sabes qué? Esos millones, para empezar, habría que decirle a quien escribió eso, que lo pesifican en la Argentina y lo cambian al peso oficial, ¿no? Después los impuestos le clavan y le sacan como casi el 40%, eso va al Estado. El Estado se aprovecha de lo que han generado. De ahí tienen que... Hay un acuerdo, es porcentaje. No sé cuánto habrán arreglado antes. Con Grondona dice que era el 44%. Y... Así que no es tan como parece, ¿no? No, no es tan como parece. Pero, en fin, ha sido lindo. Supongo que ya podremos volver a hablar del fútbol, porque... Este, no hace falta, ¿sí? Así que... Hay que volver sábado. Sí, señor. Te llamo para que nos juntemos. Y a Vegas también, ¿ok? Te agradezco por habernos. Ok, un abrazo. No, pues, gracias a vos. Que tengamos un programa. Chao, chao, chao. Gracias, chao. Sí, chao. Chao. Chao.